Hola cari papi, somos Jotel Loro y esto es... Probando productos de Gustavos parte 2 de Agosto 2021 Me lo sabia, me lo sabia Vale, parte saladita ¿Eh? Que es la parte saladita Exacto, exacto Vale, tenemos las aceitunas, yo digo y vas enseñando Vale, las aceitunas, Lore Aceitunas rellenas de anchoa, fragatas, 1.45 La edición La Vuelta Ciclista a España 2021 De fragatas, aceitunas, verdes, manzanillas, rellenas de anchoa, gran tamaño Conmemora el 10 aniversario de la marca como patrocinador de este importante evento deportivo Que se celebra del 14 de Agosto al 5 de Septiembre Oh, llegamos un poco tarde, ¿no? Se acababa, Diego Teníamos los taquis pero eran repes ¿Qué eran? Vale, que cada una bolsita vale un euro Ajá Vale, tenemos las Orlando Creaciones, que es el tomate Oh, Orlando A 2.29 Una nueva gama de tomate culinario con ingredientes naturales y aceite de oliva virgen extra Creada para elevar el sabor de todos tus platos de forma sencilla Cada receta ha sido cocinada a fuego lento durante más de dos horas en Alfaro La Rioja Pruébalas y saca el chef que llevas dentro Saca el chef que llevas dentro Ideal para la merienda de los más jóvenes, no necesita frío ni calentarse Están listos para comer Vale Vale, vamos a empezar con el pan pizza que hemos preparado Bueno, que habíamos pensado hacer Eso, exacto, lo he dicho un poco más Vale, entonces ¿Por qué? Para aprovechar el tomate y las aceitunas Y poner las aceitunas también Vale Entonces, ¿qué podemos hacer primero? ¿Sacar las aceitunas y cortarlas un poquito, trocito, trocito? Vale, vale ¿O quieres cortar el pan? Eh... Cuidado que tendrá caldo, claro Oh, oh Oh, oh No te preocupes por el caldo, total Tampoco vamos a usar muchas, ¿no? Hombre, pues no sé, unas cuantas hay que cortar Claro, vale Caldo, 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 caldo ¿Quieres probarlo hasta el principio? Ah, claro Normal Vale Mira, una para ti Tengo una cuchara y no te mojes Demasiado tarde, Lore ¿Quieres que te lo traiga con una cucharita? No, a mí no, dámela Mira, le enseño la aceitunilla Vale ¿Qué tal, buena? Sí A ver, por cada 100 gramos tiene 146 kilocalorías, 15 gramos de grasas, de azúcares tiene 0, proteínas 1,3 y de sal 3,5 Producto de España, Ángel Camacho Alimentación, Morón de la Frontera Yo voy obriendo buen tomatillo, ¿no? A ver, pásame las cucharas, ahora sí Una cucharilla O cortamos el pan primero Vale, cortamos el pan primero Pues pásame el pan Vale, el pan me ha costado 75 centímetros En... 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 Un candy cop A ver, ¿cómo lo hacemos? Un candy cop Un cuchillo Un cuchillo, cuchillo Más que algo que era domingo, era domingo, es que lo estamos probando domingo. Vamos a utilizar la de arriba y la de abajo. Mira como huele. Ostras, que bueno, no? Que bueno, que bueno olor, eh? Mmm, que tomatito, es que parece que lleva carne picada al tomate. No. Es medio bueno. Vale, a ver, que más vamos a usar? Vamos a usar el queso rallado. Vale. Que nos ha costado, vale, curioso. Que? Eh, 400 gramos, en el dique ponía 300, pero son 400 gramos. Si. Y 1,65 euros. Guay, justo, no? Exacto, en Carrefour. Vale. Y despues vamos a usar pizquitas tambien para el pan pizza, pizquitas que estan en este pack de 2 a 1,95 o algo asi. Y una cosa asi creo, eh? Más o menos. Más o menos, eh? Uh, como valore a tope. Puedes ir poniendo tu en los rebanados el tomate, eh? El tomate. Iba a ponerlo al chorro, pero va, voy a usar una cucharita, verdad? Si, claro. Esta cucharita no cabe, asi que menos mal que tengo una pequeñita. Que tampoco cabe. Bueno si, la pequeñita si le sabe, Lore. Uh, uh, te gustaria probar el tomate a palo seco? No. Bueno yo lo probare, tiene tropezoncillos, no? Parece que tengo pimienta, es que no lo hemos leido. No lo hemos leido, Lore. Yo te voy poniendo el tomatillo, mientras Lorea corta las aceitunillas. Vale, 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 más o menos, no? O quieres con extra de todo? Hombre, tampoco tanto, eh? Que si no, después no se hará nada. Me esta chorrando, me esta chorrando. Mira, lo voy probando, eh? Mira, lo que tiene es el tomate, cebolla y no se que mas. Cebolla caramelizada, chalotas y aceite de oliva. Tiene trocitos, eh? Tiene trocitos de, será de la cebolla, me imagino. Te hago el otro tambien? Ah, bueno pues nada, Efe. Te pongo el otro tambien, Lorea. Si. Si, Ana, con extra. Iba a tirarlo al chorro. En la mano, en la mano. Muy bien, muy bien, Lorea, muy bien. Estoy pasando con el tomate, eh? Seguro. En la mano, en la mano. Si, mira un trozo de pimiento. No, esto seguramente es cebolla. Tu crees? Voy a enseñarles a ver si es cebolla o es pimiento. Pues igual es un trozo de tomate. Lorea. No? No se. Pues mas o menos, no Lorea? Yo voy a probarlo en directo. Quieres una servilleta, verdad? Si, por favor. Pues, pues, pues. Y ahora quieres que le metamos tambien pechitas? Es que no va a caber todo. Bueno, tampoco tienes que ponerle demasiadas. Oye, esta bueno el tomate al palo seco. Al palo seco, eh? Voy a tomarme otro. Al palo seco. Al palo seco, eh? Bueno, voy a enseñar como es el tomate, no? Al palo seco. El tomate. Me pasas las pizquis? Voy. Pizquis man. Bueno, estamos preparando dos pero sacaremos una porque no... Claro, ahí esta el tomate. Y en el microondas, no, en el hornillo no nos cae el otro. Al palo seco. Al palo seco. Que es mentira, asi no se dice. Bueno, 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 eh? Bueno. Necesitas la ayuda a un experto? Si, claro. Abre. Vamos a abrir. No vale usar el cuchillo. No? Pues si va a hacerlo, vale. No la ponete muy poco. Necesitas la cucharita? No. Te la has medio limpiado, si la quieres. Muy bien, muy bien. Mira como... Es que no voy a poner mas. Pon mas, pon mas. Que voy a poner mas, si es que esto no me pesa. Pon mas. A ver a ver despues como lo sacas. Se va a doblar y se va a ir al suelo. Al suelo. Seguro. Y aun no esta el queso. Un poquito por los lados, no? Aquí esta queda un poco... Ah, aun queda el queso. Aun queda el queso. Aun queda el queso, es verdad. Aun queda el queso, aun queda el queso, es verdad. Ya esta volcándose. Se me volcándose. Mira, se me volca todo. Que esta? A veremos que tal lo sale el asunto. Uuuuh. Es que esto ya no cabe nada. Vale, vale. No, no. Tomas culo. Tomas culo. Tomas, 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 tomas. Yo quiero con extra de todo. Me estas haciendo muy bien Lore. ¿Qué bien te está saliendo, Lore? No, me está saliendo bien ¿No? Bueno, vamos a ver qué tal sale Bueno, voy a enseñar por lo menos ahí como alorea Ahí con pizquitos de jamón De hecho, esto se ha jodido Yo no sé si la combinación esa de jamón y aceituna Será bien, pero bueno ¿Tiempo de micro? No, tiempo de hornillo Tiempo de hornillo Tiempo de hornillo Tiempo de hornillo Vale, vamos a probar los mini-nuets Mientras se hace Primero ese, ¿no? Primero vamos a probar este, este Mini-roll No hace falta tijeras, ¿verdad? Hay tres abres fáciles Pero voy a decir primero otro Porque no se va a fastidiar Dice, por cada 100 gramos tiene 459 kilocalorías, 31 gramos de grasas De azúcares Tiene 3,6 de proteínas 14 Y de sal 2,3 Y pesa 45 gramos Y está hecho en Alemania Uh, Alemania ¿Lo abro? Ábrelo Y dice que esto está listo para comer Eso dicen Está hablando urro, ¿no? Claro Aquí se Se ponía que era de salami No sé qué Salchichón Aquí ponen salchichón Envuelto de masa de harina de trigo ¡Pruébalo! No, pruébalo tú Vale Vale, digo la pizza esta Es 40 gramos Y por cada 100 gramos Tiene 374 kilocalorías 22 gramos de grasas De azúcares 9,3 De proteínas 11 Y de sal 1,8 Bueno ¿Qué? ¿Qué? Prueba ¿Y no estaría esto mejor? ¿Caretito? Yo tengo que decir que es bueno ¡Ostia! Lo de dentro está durito Sí Está como Es como un puet Un mini puet Algo así Unas varitas de esas de No está nada mal No está mal No está mal Lo que pasa es que es un pavo Sí, un euro Un pavo a río Vale A ver la pichilla Uh Parece un dorayaki O sea, pica un poquito esto, ¿eh? Sí Y eso también está hecho en Alemania Sí Mira, y tiene como Uh Mira Se puede ver Poder un poco Bueno ¿El pan es amarillo? ¿Eh? ¿El pan es amarillo? Bueno, amarillo ¿Yo? Dale Aquí dice que es Masa de trigo Con Esta sí que es salami Salsa de pizza Y preparado De bases de queso Con grasas vegetales A ver Que Que parece que lleva orégano Orégano, claro Salsa de pizza Me gusta más ese ¿Eh? Aunque el otro, pues bueno No está mal Es que tiene más condimentos En realidad No sé ¿Eso es queso? Sí, que es queso No ha pillado nada del queso No No sé Me gusta más este pan ¿Sí? Ah Pues a mí me gusta más este Te tenemos que esperar ¿Puedes decir el Adicción del tomate? Cuidado que te manchas Vale, lo del tomate es Por cada 100 gramos Tiene 102 kilocalorías 5 gramos de grasas De azúcares Tiene 8,5 proteínas Tiene 1,7 Y de sal 0,75 Heinz Foods Spain Orlando de Spain De Heinz Pues mira ¿Quién lo iba a decir ahora? No lo sabía No tampoco Tiempo de esperar Tiempo de esperar Bueno, vamos a Tiempo de esperar Tiempo de esperar Tiempo de esperar Vale, pues ya tenemos el pan pizza Que ha quedado así como así Así como así Yo creo que como hemos puesto un montón de cosas Pues no le ha dado tiempo a Pero ahora estará quemando, ¿no? Sí, ¿tú crees? Yo lo creo, lo creo ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Y qué hacemos? Podemos partirlo Tiempo de esperar Tiempo de esperar Tiempo de esperar Un poco, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver ¿Quieres que partamos? Parte, vale ¿Cuánto hace más gracia? Este o este Este creo que tiene un poco más de queso Pues vale ¿Qué tiene más queso? ¿Partimos este? No sé Mira Mira Es que te quema con la mano Bueno Está más o menos ¿Sí? Bueno A ver si Mira A ver si No me tengo Bueno A ver A ver A ver A ver Vale Pues vamos Lo probamos Sí Hay que bufar A ver Crujentito Se ha quedado Pues el pan Se ha quedado Crujente Sí La verdad es que sí Y no se ha quemado Porque hemos puesto Un poco de papel de horno Claro Es que acto Así que Más que nada Lo he puesto Por si chorro de bantamata O el queso Ah, también Para que no se quedara Todo No, pero este queso Se queda más o menos así Lo que pasa Que está bueno A ver Qué malo O es que está muy bueno No Quema Quema tope Lloro ¿Lloras? Lloro y todo De cómo quema Te vas a quedar No puedes Y es que de hecho Me ha caído Y me quema aquí Demasiado Hay que dejarlas Un poco Pero está bueno, ¿no? Sí, está bueno O sea, está Es cierto que eso Tiene un favorcito especial ¿No? El tomate, digo Le da un toquecito Pero yo creo que Te daría mucho mejor En unos macarrones También Te daría mejor que aquí Es que aquí Creo que lo hemos puesto mucho Mucho de todo Mucho de todo, ¿no? A lo mejor Como yo te decía Y tú dices Eh, le ponemos No sé qué Y no sé cuántos Yo solo te decía El tomate y el queso Solo ¿Ves? Solo Tomate, queso Este tema Porque yo lo estamos comiendo Así en todo el rato Ya Bueno, yo creo que está bueno Está bueno Está bueno Vale, vamos a hacer el top ¿Cuál es tu top? A ver Esto Es que me gusta todo, creo, eh A mí también Aunque de esto Es cierto que a mí Me ha gustado un poco más El roll Y a Cari le ha gustado Un poco más la pizza Correcto, correcto A mí la pizza me ha gustado más Bueno, y hacer esto también mola Sí, mola, mola Mola cantidad Sobre todo si lo haces Con los cari guapis Receta cari guapis Exacto ¿Y qué? La fragata, ¿qué tal? Están buenas también Buenas pero caras O sea, creo que son Un poquito caritas Pero bueno Es marca Claro A ver, son caras Porque compramos Hacendado nosotros En 1,45 Le has aceptado Que pueden valer Menos de 1,45 Tres botes 1,45 Ah, tres botes Uh Lo que pasa es que no tiene El 15% extra No lo tienes Bueno, pero tienes tres botes No uno Más o menos, eh Por ahí Bueno, pues no está mal, ¿no? No está mal Me gusta todo en realidad La fragata es muy buena, eh Muy buena Pues ya lo tendríamos Ya lo tenemos Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dale un me gusta Si no se os cae Gapis, suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activo la campanita Para que no se pasen Ni un vídeo Y hasta luego De Gustavoxes Hasta luego De Gustavoxes Jaja